A menudo vemos en las películas que los personajes principales rompen las cerraduras con el primer disparo. Y hoy decidimos comprobar si este es realmente el caso. Preparamos una montura y compramos diferentes candados, pero ¿dónde podríamos conseguir armas? Y luego Stefan confesó que una vez estaba caminando en el bosque con un detector de metales y encontró una pistola tan pequeña. Y resulta que el abuelo de Cookie luchó en la Segunda Guerra Mundial y escondió aún más armas en el bosque. Conseguimos un mapa de su paradero y salimos a buscarlo. Después de encontrar un árbol marcado, comenzamos a cavar y encontramos una especie de bolsa con algunas armas adentro. Así que nos dimos cuenta de que no era tan malo. Habiendo encontrado un árbol muerto, le atornillamos una tabla en la que colgaría la cerradura. El primer candidato era un candado barato de 2 dólares. Por razones de seguridad, debemos usar gafas y guantes de seguridad ya que somos profesionales. El primero en probar la fuerza de la cerradura será una pistola con una de estas balas. Entonces todos están acurrucados esperando la fuerza destructiva. ¿Qué? ¿Eso es todo? Tal vez sea una bala débil. Probemos una vez más. La bala de la pistola no tiene suficiente energía. Su metal es demasiado blando y se convierte en una especie de panqueque. A continuación tomamos un rifle de asalto Kalafnikov con munición estándar y le pusimos un silenciador para no asustar a los animales. A ver si la cerradura resiste. Ahora eso es otra cosa. La cerradura se rompió en dos pedazos y la bala quedó atrapada adentro. Pero el candado también estaba lejos de ser de calidad. Así que ahora tomaremos el candado ucraniano por 5 dólares. ¡Guau! La bala entró y dejó mucho daño. Pero la cerradura aún cumple su propósito. Decidimos disparar una vez más. Así está mejor. La bala atravesó y entró en la madera. Mientras que la cerradura voló por los aires. Ahora tomamos nuestro candado más fuerte por 10 dólares. Que consiste en placas engrapadas juntas. Es realmente fuerte. Eso era de esperar. La bala se clavó entre las placas sin dañar en ningún momento la cerradura. Lo giramos hacia el lado opuesto. Tomamos una bala perforante. Y lo intentamos una vez más. Desafortunadamente dos balas de Kalafnikov no son suficientes para esta cerradura. Bien, ahora tomaremos una bala de calibre 12 y veremos qué puede hacer el arma. La primera cerradura se deshizo muy fácilmente y el segundo corrió la misma suerte. Aunque la bala en sí es suave pero muy pesada y la cerradura se derrumbó por tal explosión. Mira lo grande que es la abolladura. Bueno, es el turno del candidato más perdurable. ¿Qué piensas tú que sucederá? Aquí vamos. La cerradura no esperaba tal golpe y su parte superior se cayó. Finalmente tomaremos la ronda más grande y cargaremos nuestro rifle de francotirador Dragunov, también llamado SVT. Muchos de ustedes probablemente dispararon con él mientras jugaban juegos de computadora. La bala atravesó y simplemente arrancó su parte. ¿Qué pasa después? Golpeamos el borde de la cerradura y se cayó. Vamos a disparar de nuevo. La bala atravesó la cerradura como si fuera plastilina. Ya no la torturaremos. Ahora cargamos una ronda incendiaria perforante para la cerradura más fuerte. Increíble, la bala atravesó la cerradura. Parece que fue atravesado por algún tipo de láser. Así que lo intentamos de nuevo. Y la cerradura se ha roto. Rompimos su grillete. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? De hecho, no todo es tan fluido como se muestra en las películas. Aunque nuestra pistola no era la más poderosa, ni siquiera podría ser frente a una cerradura china barata. Dudo que sea posible destruir una cerradura con pistolas. En cuanto a las armas más poderosas, sí es posible. Especialmente si es una escopeta con una bala sólida. Tiene una energía tremenda y es perfecta para destruir cualquier cosa. Los rifles de calibre más pequeño también funcionan, pero a menudo requieren disparos múltiples y también puntos débiles. Y por ende termina tomando mucho más tiempos que el que se ve en las películas. Si te gustó el video, nunca juegues con armas. Podría ser peligroso. ¡Gracias por ver el video!